¡Hola! ¡Muy buenas, Family Team! Desde... Carrefour Pues sí, Family Team Y además, estamos hoy en el día 29 de febrero Que es un día especial hoy aquí en Carrefour Porque es el día extra 29 Eso nos viene en el catálogo Eso nos hemos enterado ahora mismo Eso nos hemos dicho rápido a Carrefour Pues, Family Team, venimos A hacer una pequeña compra No gran compra, ni nada De esos extras que está ofreciendo Hoy Carrefour en el día del 29 En el que entran, pues Precios económicos de muchas cosas Que nos interesan, entre ellas La bebida como la Fanta Venimos también a recoger, porque se nos olvidó En la última compra, las bolsas de queso Que nos entraba en el cheque ahorro Sí No, en el cheque ahorro, no, perdón En el cupón descuento 25% Teníamos la posibilidad de coger 6 bolsas Y que se nos olvidó Family Team Así que vamos a por ello Y además, como mi patito está in love con las pizzas Pues viene a hacer una buena carga de pizzas Sí, porque estas pizzas están buenísimas A mi hijo le ha encantado Y nos salen bien de precio Que nos devuelven la mitad Del 50 que vuelve Pues intentaremos coger la que más nos ha gustado En fin, estaban todas buenas Pero la que más te gusta Es la que más puedes arrasar con ellas Y aprovechar Y más que estar en oferta Bueno, también lo del día 29 Del día extra Sí que es verdad que la bebida No sale económicamente Y sí que os invito A que si hoy te da tiempo Ir a Carrefour Y hay cosas que a lo mejor A mí me convienen Y a ti no Pero hay cosas que a lo mejor A mí no me convienen Y a ti sí Aprovechala Porque solamente es el día Hoy 29 Extra En el cual le han puesto El folleto para hoy O sea que Aligerarse y de hacer prisa Que las cosas se van muy rápidas Y yo digo que vayáis Pero con calma A mí las prisas no me gustan Y también quiero que sepáis Que ya tenemos Ya más de 500 euros Acumulados En la tarjeta En la tarjeta club Sí Que estamos deseando Pues que se abra Para poder utilizarla Y hacer nuestras compras gratis Y vamos a aprovechar también En esta visita A Carrefour de hoy Para preguntar En atención al cliente Dos cosas Loto Club Creo que se llama Que es Es como un sorteo Que hacen De a lo mejor Que 100 euros O algo así 100 euros De 300 premios que tienen A lo mejor te pueden caer 100 euros Pero bueno No lo sabemos Lo vamos ahora a preguntar Atención al cliente Que nos ha venido En el catálogo Compras y repostajes Superiores a 20 euros A 20 euros Nosotros nos repostamos Con Carrefour Pero bueno Compramos bastante Así que vamos a preguntar A ver si pudiésemos Participar en el sorteo Y oye pues A tener ilusión Y también Veníamos a preguntar Otra cosa Sí Unas ofertas que hay también Que ponen Retos Champions Que lo hemos mirado En la app Y no sabemos Lo que es Tampoco Queremos que nos lo explique Si verdaderamente Son esos precios Equivalentemente A ese producto Obtene un porcentaje De descuento Buena cantidad de productos Tenemos alguna duda Así que vamos a ver si nos resuelve Desde hoy Porque quiero coger las cosas congeladas Desde aquí Y luego llegar a casa Y meterla rápidamente al congelador Para que no se me descongelen Y luego ya Se le puedan dar utilidad nuevamente Pues bueno Seguidnos Y vamos al día extra 29 de febrero El último día Ya entraremos para marzo Acompañarnos Y lo queremos compartir con vosotros Pocos queremos Un montón grande Y... ¡Gordo! ¡Gordo! Muchos besos Family Team Y seguidnos Family Team Aquí tenemos una tosta rica Que entra a superior De 50 euros Esta galletica Que sale muy rica Gratis Pero a superior A 50 euros La compro Bueno Hasta rico Bueno Family Team Como habíamos visto En el superprecio El día este Del 29 Que aquí lo podemos ver La Fanta A 2,49 El paquete Nos sale Cada litro A 62 céntimos Es decir 101,24 Cada botella Y aquí lo podemos ver 2,49 El paquete Cuando en sí Estaba a 3,50 Es decir Un euro más barato Cada paquete Yo me voy a llevar 3 de naranja Y otros 3 de limón Que aún tengo falta En casa Pero por lo menos Bueno aprovecharlos Y aquí como velitos De limón Pues son 6 euros Que te ahorras Del precio anterior A la hora Un euro por cada paquete Seguidnos Como veréis Family Team Para las comidas Siempre es bueno Tener vino blanco Y vino tinto Para los estofados Que hacen mis señores Los estofados Muy ricos Ante todo Unas carrilleras Que las hacen No veas Que te chupan los dedos Siempre es bueno Vino tinto Y el vino blanco Para el pollo Que no falte ¿Y a cuánto cariño? ¿A cuánto? Van a 1,24 Cada unidad Y aquí tenemos Los zumos De Don Simón Que sale Muy rico Que también están dos ofertas Solamente el día de hoy Día 29 El día extra A 1,13 Lo han bajado Unos céntimos Pero merece la pena Falta el de melocotón Pero no hay Y me voy a llevar Dos de manzana Y otros dos de piña Que están muy buenos Dos de manzana Y dos de piña Y fijaos Voy a llevarme Dos de melocotón De la marca Carrefour Con un guay Que sale A 82 céntimos Que también está muy bien Y sale muy bueno Os lo recomiendo Dos más Para el carico No es más que Don Simón Pero de Carrefour Gracias a la pena Aquí tenemos El Milka Que ya nos entra En el desafío Del Reto Carrefour Y Este está buenísimo Ya lo he comprobado Tengo en casa Pero vamos a ver Si nos sale viendo ofertas A las 2,99 La última vez lo cogimos El 50 que vuelve O no sé si era El 2,1 Pero bueno Voy a llevarme uno Porque tengo dos en casa Y este sería 3 Y lo voy a comprobar Con la aplicación Y también Hemos dejado uno Una atención al cliente Que ya nos están atendiendo Muy bien Están llamando incluso En la casa en Madrid Nos están solucionando también La nocilla Que también es equivalentemente A los precios que tenemos Del Reto Carrefour A ver si viene una oferta O no Pero como es Ya no me viene Una atención al cliente Este lo dejo Bueno Esperemos que os sea de utilidad De otras cosas Que no estamos esforzando Para que vosotros Podáis aprovecharse de ellas Y también mirad Las ofertas En la aplicación Del Carrefour Que es muy importante Saber mucho de ellas Ahora Y la nata para cocinar Que hoy le voy a hacer Unos espaguetis A la que voy a poner A mi hijo Que se va a chupar A los dedos Que le encanta Y os recomiendo Esta nata para cocinar Sale buenísimo De Carrefour Sale a unos 65,3 Voy a llevarme Dos pacos Para el Carrico Buenas Familiti Estas son elegibles Para este desafío Según dice la aplicación Hemos cogido De chocolate Y de vanilla Son 8 Nos sale el precio A 3,79 Cada paquete Pero vamos a ver Que desafío es el que nos viene Porque no lo sabemos ni aún Porque no lo están mirando Venga Para el Carrico Buenas Familiti Continuando con los productos Del desafío Reto Vamos a cocer Estos yogures Que también nos entran Yogur griego De fresa De lito Azucarado Y van al carro Muy bien Nos cuentan Cada uno Un 1,49 Luego veremos Que descuento Nos hacen Muy bien Gracias que rico Aquí está Aquí está Para los desafíos Aquí está Para los desafíos Aquí está El queso cheddar Que está muy bueno Para fundir Para los ángeles Este sale a 1,75 Y el de la marca El de la marca Vamos a cambiar Este lo dejo Y me cojo este De 2,19 Y que este sale muy rico Ya mejor sale El mejor de precio Hay más cantidad Y me llevo este Suficiente Especial para los ángeles Yo no sé a vosotros Pero a nosotros Nos pasábamos Super frecuente Siempre se nos olvida algo Y el otro día Con el cupón descuento Del 25% Se nos olvidó el queso Así que en esta ocasión Vamos a aprovechar Antes de que se nos pase Hombre No se te va a olvidar Esta vez Hoy no Vamos a llevarnos 6 bolsas ¿Vale? Porque nos dejan Solo 6 Y es de 4 pesos Muy bien Y nos llevamos Esta carga al carro ¿Y a cómo salía De precio? Nos sale A 1,37 Con el descuento Del 25 Que le tenemos La aplicación Muy bien Pues sale muy bien De precio Venga Al carrico Es caramelo royal Que también sirve Para muchos postres Que incluso no tenía Es compatible Para este desafío También según la aplicación Cuando vale A 2,95 Y me lo voy a echar Porque para mí Más económico Tenerlo ya hecho Que hacerlo con la sartén Para que no se nos tropee Bueno Lo voy a echar Que rico Que es bueno Tenerlo siempre Para cualquier postre Al carrico Bueno Family Team No he podido más Voy a llevarme Dos de la milca Tenía uno Me he hecho otro Porque es elegible También para el desafío Y no sé Que luego la aplicación No me entre Me lo voy a llevar Y siempre puedo Tenerlo Que sea De la ventaja Bueno El carrico Bueno Y Family Team Hay que estar Súper atentos Porque en el desafío No salía Que entraba Aquarius Pero Nos entra de naranja No de limón Lo acabamos de comprobar Con el lector Y solo sale De naranja Entonces Hay que estar Súper atentos Para que no se nos pase Por 1,99 Nos lo echamos al carro Nos vamos a llevar Dos Muy bien Muy bien cariño Venga Y sale Ese sale A 1,99 Muy bien A 1,99 Sí Cada una Gracias cariño Te amo Y yo Bueno Family Team Algo inesperado Me voy a dar Un capricho He encontrado Esta pastilla De shampoo Sólido Que es Squartco Creo que se llama Bueno No sé como se pronuncia Y cuesta 2,15 Así que me parece Una buena oportunidad Se viene al carro Muy bien Está muy bien Me encanta Bueno Continuamos Aprovechando El 50 Vuelve Que todavía está vigente Y nos vamos a llevar Dos barracos de agua Lámbarón Que sale Cada una A 2,29 Pero Nos acumulan 1,15 En el cupón Así que Al carro que se viene Como he dicho 2 Muy bien 1 Y 2 Como venís Estas pizzas Que nos han venido De maravilla Que son las que más Nos han gustado Quiero compartir Con vosotros Que estas Salen buenísimas Pero también Hinchan mucho Y estas Nos han encantado Nos han encantado Y como veréis Voy a cargar Con estas Dos Y estas Ya no digo nada Estas son las pasadas Y 8 Quiero 8 visas Y Debo 10 Y para casa Pero Men Gracias. 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 Bueno, Family Team, ya con carros llenos y pagados y el ticket en mano, os vamos a ir desglosando los descuentos que nos han hecho. Bueno, como habéis visto en el vídeo, hemos aprovechado del cupón del 25%, hemos aprovechado para la bolsa de quesos, también tenemos algunos productos del 50 vuelve y lo del reto Carrefour, que este es nuevo de hoy y es nuevo para nosotros. Entonces, os voy a ir diciendo, la compra nos ha salido con 109,34, pero nos han descontado 2,50 de las galletas total ricas por una compra superior a 50 euros. Luego también del queso, del cupón 25%, nos han descontado 2,75. En esta compra, en el 50 que vuelve, hemos acumulado 19,74, que no está nada mal, bastante. Y en la tarjeta Club, 1 euro con 0,9 céntimos. Entonces, el total a pagar, ¿qué me has dicho? El total a pagar, sí, 104,09. 104, le has dicho 109, no te cuento las dos cosas, hemos llegado a pagar 104, ¿con cuánto? Estamos con 0,9. Y tengo que decir que los productos del reto que hemos cogido se nos van a acumular en la tarjeta Club. Que no viene reflejado aquí en el ticket, pero nos lo abocinará, pues lo diremos en el siguiente vídeo, según ya veremos lo que nos han acumulado. Pues sí, en total 21 euros que nos han acumulado, de tanto 50 que vuelve más en el cheque Club, de una compra de 104 euros, que aquí podemos ver. Pues hemos enseñado. Que es una maravilla. Agradecemos a Carrefour las ofertas que hace y aprovechar. Nosotros, hoy ha sido el día 29, el día extra, y lo hemos aprovechado. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros, dejarnos en comentarios y darle mucho amor. Compartir. Y gracias a todos por estar ahí cada día viéndonos y comentándonos. Un beso, que Dios os bendiga a todos y que tengáis un buen día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!